...que es una entrevista a Alberto Cañedo. Alberto Cañedo es el exascalde de Carcaboso, un pueblito cercano de Plasencia, que, bueno, está inhabilitado y le han multado con cárcel y con 120.000 euros, si no me equivoco. Y, bueno, están haciendo una pura persecución de la oposición, en este caso la oposición del PSOE, que año tras año tras año le buscaba las cuentas para mostrar las irregularidades. Y para inhabilitarlo. Y como Alberto era un buen hombre, las tierras vacías se las abría a los ciudadanos de su pueblo. Y como la justicia no entiende de hombres buenos, sino de puto dinero, pues le han inhabilitado. Así que allí está el puesto. Y acérquense, compren el libro, es muy interesante. Y se llama del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel, y así además apoyan, porque se les está viniendo muy encima obviamente el caso, a ver quién tiene 120 euros para pagarle al Estado. Así que, bueno, muchas gracias por la gente que está haciendo este trabajo y pasen por el puesto luego. Bueno, nosotros también tenemos un puestito, ¿vale? Si queréis, nosotros también tenemos un puestito. Nosotros vendemos nuestros discos, nuestros discos son autoeditados, nuestro trabajo es autogestionado. Está bueno decirlo por si hay alguien que no nos conoce aquí, no hay disquera, no hay manager, no hay absolutamente nada más que la gana de hacer esto y que hay gente esperando a que lo hagamos. Entonces, bueno, nuestros discos son autoeditados y solo se venden en los conciertos, así que si quieren, pasen por ahí que también están, ¿vale? Oye, quiero dedicar, bueno, quiero dedicar esta canción a Nico, a Ove, a Gaspar, a Guille Jové, que también está por aquí, a tanta gente querida que tengo en esta ciudad. Desde la primera vez que vengo, que me vienen cuidando mucho y que nos vienen dando mucho amor y además permitiéndonos cantar cuando en Valladolid no se podía cantar. No sé si recuerdan, hace unos años, que aquí no se podía cantar en los bares y estuvimos muchos años sin poder venir a cantar por las licencias y si no fuera por ellos no estaríamos hoy aquí ni ninguna de las otras veces. Así que esta canción es para todos esos amigos y amigas que nos encontramos en diferentes lugares del mundo y que no paramos de enseñarnos, de aprendernos y de crecer juntas. Así que, a esto va. Esta canción se llama Desaprendir. En eso estamos. De lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por aprender cada paso errado, cada beso herido cada vaso que he bebido sin saber por qué desde lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender cada brazo dado, abrazo tendido cada vez que yo no he sido y nadie me cree desde lo perdido por los apartados, por los desaparecidos del Estado porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas por las que sembraron soles, que alumbraron el camino las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido desde lo ganado, contra el patriarcado este verso va cargado de futuro para los parados, por tirar los muros para los anestesiados, por los mudos desde lo cedido, hacia lo ocupado la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro a decir esto me gusta, esto no lo quiero a doblar la punta de su pipa con los dedos, desde lo mamado para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran para reanimar conciencias para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París así no hay quien se entere del asunto del petróleo por todo el odio que infunde la tele y no se ve por las liberadas, por las poderosas empoderadas rosas, con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas para quienes solo quieran ver esposas hemos venido a romper con esas perseguimos metas las jóvenes queremos recorrer este planeta aunque la edad nos ate y los años vuelen la risa nos delate y la lata de cerveza de lo hallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer cada signo, cada pétalo, cada gemido cada vez que no me he ido por miedo a volver desde lo que he amado los escalofríos que me elevan hasta el punto de querer creer que el amor remunerado no es asunto mío cada vez he dado todo sin miedo a perder queremos no fronteras, no personas como mercancía gente unida, no políticos de sangre fría acercar lo que nos une y lo que nos separa aceptarlo con verdades a la cara pues se vende cara la unidad es por eso que necesitamos fuerte a la comunidad por tantos años que vivimos en soledad ya por todo el tiempo que perdimos frente a la consola el canto nos consuela, el arte nos enriquece hacemos malabares con los días y los meses relojes de macramé pintamos atardeceres, lo que sea con llegar a fin de mes ya que la escuela nos enseña a envidiar y la competición como método de vida pienso en que sería si enseñar a respirar a solucionar conflictos, a sanar heridas la educación es la base y es por eso que este sistema obeso genera profesores sin vocación por eso el colegio no nos muestra la canción como referencia ética utiliza a la religión católica apostólica la misma que la de la conquista la de la culpa como punto de vista la de páguenos por la visita homófoba y partidista en este capitalista mundo cruel y sanguinario amanecido muerta otra inocente en la portada del diario al lado otra patada dada desde el empresario a otra obrera que mañana no cobrará su salario otra mesa con los platos desiertos y en otra casa que arrojamos los restos al cesto otra familia desahuciada por la policía otra casa que otro año seguirá vacía de lo dicho, desde lo que he hecho hacia todo lo que queda por hacer voy desaprendiendo deshecho lo que no quiero de lo que encuentro viene adentro de mi ser desde lo que es mío desde lo que es nuestro que no es nada y lo es todo a la vez agradezco que estemos creciendo juntas pues crecer es aprender agradecer aplausos 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 Gracias.